Un tercio de las pacientes con cáncer de mama ERDOS positivo localizado podrían ser curadas sin precisar quimioterapia. Estos son los resultados que acaba de publicar la prestigiosa revista médica de Lancet sobre el ensayo clínico Fair Game desarrollado por Medsir. El cofundador y líder científico senior de la compañía, el doctor Javier Cortés, explica la importancia de este hecho. Esto lo que avala son la importancia de los resultados. Cuando los resultados tienen implicaciones prácticas, es decir, que se pueden aplicar para el bienestar de los pacientes, esto siempre suele publicarse en revistas de alto impacto como es el caso de Lancet. El estudio emplea un diseño adaptativo que personaliza el tratamiento para las particularidades de cada paciente con cáncer de mama ERDOS positivo localizado, lo que reduce también de una manera drástica los efectos secundarios. Hemos visto que podemos dar menos tratamiento a un grupo de pacientes que siempre han requerido tratamiento de quimioterapia. El segundo es que esto optimiza la calidad de vida de las pacientes. Lógicamente, un tercio de las pacientes con tumores de mama ERDOS positivos, insisto, que a día de hoy se tratan siempre con quimioterapia, pues un tercio de ellas pueden tratarse sin quimioterapia. Y tercero, y lo más importante, es que esto no implica ninguna disminución en las curaciones. Las pacientes curan igual, pero como he dicho anteriormente, con menos tratamiento. Junto al doctor Cortés, el ensayo ha sido liderado desde Medsir por los doctores Antonio John Barcusac y José Pérez, y sus resultados muestran la necesidad de priorizar la medicina de precisión. Como cada paciente es único y la enfermedad es única, debemos claramente hacer una medicina de precisión, dar a cada uno lo suyo, a cada uno lo que necesita. Esto significa que debemos determinar de tratar a todos los pacientes de una misma manera. Estas estrategias individualizadas de tratamiento van a ser el futuro sin ningún tipo de duda. Este hecho pone de relieve el beneficio de los ensayos clínicos adaptativos centrados en el paciente de forma individualizada.